Ella se ha puesto color en las pestañas. Ya está con nosotros nuestro cuarto invitado de esta jornada extraordinaria que tenemos en Marítima 100.9 como Semanario 1. Ingeniero Mario Anglaril, por favor, en la cabecera, en la testera. Buenos días. Ana Arrasola, Joaquín Añe, David Anglaril, iba a decir David Villaruel. Bueno, primero agradecerle muchísimo, ingeniero Mario Anglaril. Yo sé que es un hombre ocupadísimo, pero creo que vale la pena que usted esté presente aquí. Hay motivos además, ¿no? Motivos para celebrar. Nos trae buenas noticias. Yo comentaba un poco que estuve el martes en la inauguración del nuevo edificio de Sofía, espectacular. Me quedé con las ganas de visitarlo, ¿no? Pero había mucha gente esa noche. Dije yo, si me meto ahorita y voy y presiono y chantajeo para que me hagan conocer, todo el mundo va a querer recorrer el edificio 12 pisos y va a ser una locura. Gracias, Mario, por estar aquí. Buenos días, Maggie. Buenos días. Para mí es un placer poder estar aquí acompañándolo esta mañana. Mario, no sé si usted... ¿Usted tiene Facebook? Tengo, sí. Pero no para mucho en el Facebook. No, no, es muy poco. Claro, es que es un hombre ocupadísimo, ¿ve? Lo que pasa es que le quería comentar, yo he compartido una primera nota sobre lo que ocurrió el martes allá y en realidad la nota es, he compartido el discurso de Don Mario Anglaril Salvatierra. Salvatierra. Salvatierra, ¿no? Sí, ya me iba a confundir. A mí me encantó el discurso de Don Mario, creo que fue muy puntual, respondió a muchas preguntas que nos hemos hecho de manera reiterada sobre cómo fue el origen, los obstáculos que ha venido y además con una firmeza como han sido pues los cruceños siempre, ¿no? Claritos, sin pelos en la lengua. Y dije, esto tiene que compartirlo, esto tiene que conocerlo, tiene que conocer la audiencia que nos acompaña todos los sábados, le cuento, de 8 a 12. No solamente en Santa Cruz, Mario, nos escuchan en todo el país, nos escuchan hasta en Qatar. Nuestra amiga Leticia. Qué bien, felicidades. Gracias a Internet por eso, ¿no? Qué maravilla Internet. Quería que usted sea el portavoz de esta buena noticia. ¿Qué ha sido lo que ha celebrado Sofía y no solamente es la inauguración del edificio? Coincide con una fecha especial. Así es, en realidad la inauguración del edificio es como un pretexto más, digamos, ¿no? En realidad lo que Sofía celebramos esa noche eran los 40 años de mis padres en la agricultura, los 40 años de la Sofía, ¿no? Si quiere mi padre entrar a la agricultura, mis padres, pues ambos en realidad, como él lo dijo, hace 40 años y poco después forman la empresa, ¿no? Yo recuerdo todavía éramos nosotros los hijos, yo soy el mayor de los cinco hermanas. Yo le iba a decir, ¿qué memoria tiene usted, la más remota? Yo me recuerdo, teníamos una granja en la zona norte de Ponedoras, cuando, ¿qué edad tendría? Pues yo, seis años, ocho años, no sé, y yo andaba en el camioncito en la granja con uno de los que manejaba, con uno de los choferes, ayudándolo, y a veces me subía a su falda y me hacía el que manejaba, digamos, ¿no? Este, andábamos trepados en los árboles, este, ayudábamos a recoger los huevos, o sea, ayudábamos en los quehaceres de la granja, los dos hermanos mayores, sobre todo yo, yo más porque, porque mi hermano estaba más chico, digamos, ¿no? Ese es mi recuerdo más antiguo, digamos, ¿no? También, este, recuerdo que mi padre salía de su trabajo del banco y trabajaba a área continua y se iba a la granja a mirar sus gallinas en ese tiempo, no eran pollos, eran gallinas los que él tenía. Este, y después, este, cuando tuvimos pollos, ya yo estaba un poquito más grande, de repente, pero todavía estaba alrededor de los 10, 11 años, mi madre de noche iba a entregar pollos a un matadero que había por acá, creo que, no sé qué, si es tercero o cuarto niño, ahí no me llega a la memoria, se llamaba del Chino Wang, su matadero, me acuerdo yo, este, y entregábamos de noche, pues tarde, de madrugada, yo la acompañaba en la camioneta, me acuerdo, la camioneta era de un solo asiento largo y yo iba en su falda medio durmiendo. ¿Qué maravilla era esa camioneta? Era una Ford 250, una Ford 250, y íbamos, mi madre entregaba el pollo, no habían las cajas de plástico que hay ahora, eran, la camioneta tenía una jaula, eran de dos pisos, tres pisos, que me acuerdo le hizo a mi tío Lucho, este, en la fábrica de carrocería que él tenía, y, y bueno, este, íbamos a entregar, este, yo me despertaba ahí, a veces estábamos ahí medio charlando, y pesábamos los pollos, y se le entregaba, y otra vez de vuelta a la casa a dormir, y mi madre se levantaba temprano, nos llevaba al colegio, a la sala, a los muchachos, digamos, ¿no? Este, por eso es que siempre dice mi padre, ¿no? La empresa, la han hecho ambos, digamos, ¿no? De la nada, y ahora son líder, que es el título de, ese título le hemos puesto en el discurso, porque está dentro del discurso, ¿no? Nació de la nada, y ahora son líder, porque, ¿Abícola es líder en el mercado, en su rubro, o no, Mario? Actualmente, sí, somos Abícola Sofía, o Productos Alimentarios de Sofía, este, pues nos llaman de diferentes formas, digamos, en realidad el nombre completo es Granja Abícola Integral Sofía Limitada, no, ahora le hemos puesto el nombre corto Sofía Limitada, somos líderes en pollo, y somos líderes en embutidos, ¿no? También somos líderes en la categoría congelados, es una nueva categoría que hemos incursionado hace poco, en realidad que es nueva en Bolivia, si se quiere, este, y ahí estamos de segundo en hamburguesas, o por ahí, digamos, peleando también, digamos, ¿no? Yo quiero destacar varios hitos, antes ya yo había conversado con don Mario y con la señora Mayda, Mayda Serrate, en una anterior vez que los encontré, cuando estaba inaugurando Pollos Copacabana, una de sus sucursales, no me acuerdo si era en Cine Center, creo, y estaban porque son aliados también, ¿no? Sofía es el que provee el pollo para Pollos Copacabana desde hace décadas también. Y me acuerdo que algo me quedó marcado entonces, y él lo ha repetido ya este martes, que es el hecho de formarse o crecer con una tradición de trabajo, ¿no? De esfuerzo, de sacrificio, de no tener nada fácil, que creo que es el mal que hay ahorita en la sociedad con nuestros hijos, o sea, con las nuevas generaciones. Y él lo decía, ¿no? O sea, él estuvo también en un hogar con un padre que fue muy trabajador, pero decía, siempre en mi mente estaba que yo no quería depender de mi padre, yo quería ser independiente. Y cuando estuve en el banco, comentaba él el martes antes de su discurso, yo veía, dice, a mis colegas, todos pensando en el fondo bancario, o sea, pensando su vida eternamente en el banco hasta que se jubile. Y para mí no era eso, ¿no? Me gustaba el campo, dice que siempre le gustó el campo, y vio, pues que ahí está el olfato del emprendedor, Anne, que es experta en emprendedurismo, sabrá de lo que estoy hablando, vio que había una oportunidad en avicultura, pero comenzaron, como él dice, de la nada, o sea, en condiciones usted está relatando un poquito, muy difíciles, con muchas adversidades. ¿Cuál es el éxito? ¿Cuál es la clave ahí para haber logrado sostener una empresa 40 años? Y no solo eso, hacerla crecer. Porque de criar gallinas y vender gallinas y, no sé, vender huevos, ahora Sofía tiene, usted nos va a decir cuántas líneas de productos, ya no es solamente pollo, ¿no? Ustedes tienen hamburguesas, tienen carnes de cerdo, hay carnes también de res, tienen los embutidos, cada día yo veo que inventan algo nuevo. Sí, este, bueno, en realidad, este, Sofía, pues, nace, primero, primero hace un poco de ponedora, pero antes de ingresar a la agricultura, si bien la familia de mi abuelo, mi abuelo se dedicaba a la maestranza, a los fierros, después a hacer carrocerías, ¿no? Este, no estuvo ligado, mi padre no vio, digamos, de sus padres la agricultura, la ganadería, la producción agrícola o ganadera. Siempre veía, digamos, nada más por otros lados, pero él siempre quería hacer algo propio, él siempre nos ha contado que cuando ingresó al banco, ingresó porque tenía que trabajar, le gustó, fue una excelente escuela la bancaria, dice él, para parte de formación, de números y todo eso, pero siempre él tenía la mente en no jubilarse en el banco, en hacer su propio emprendimiento, y así es que él prueba siembrando algodón, le va mal, siembra caña, le va mal, o sea, va probando diferentes rubros, digamos, alguna vez fue maderero también, fue haciendo empresas, digamos, si se quiere, ¿no? hasta que llegó al negocio avico, la primera componedora, con un socio, ahí parte en la sociedad, el socio queda con las ponedoras, mi padre ingresa a criar reproductoras para un tercero, para una empresa peruana que había en Bolivia hace muchísimos años, avícola nacional se llamaba, ¿me acuerdo? Y los peruanos eran Jana, apellidaba, si no me acuerdo, y después por cosas de la vida, de los tiempos de la hiperinflación, ¿no se recuerda esos años? La terrible época de los años 80. Ahí gastábamos más en alimento balanceado que lo que recibíamos por los huevos, digamos, por huevos fértil, casi como nos ha pasado este año, varios meses, digamos, con los precios de los granos. Entonces mi padre le dice al señor, lo siento, pero hay que descartar las gallinas, si vos no me pagás puntualmente, no puedo porque cuando me pagás ya no vale nada la plata, digamos. Entonces ahí él descarta las gallinas y decide hacerlo solo el negocio, pide financiamiento, hace sus incubadoras, y empieza desde chiquitito a producir bobo fértil primero y pollito bebé, y así es como nace, digamos, si se quiere ya chiquitito, bien chiquitito Sofía, pero ahí es donde comienza, digamos, y luego una parte de la producción decide criar pollos para no depender tanto de la venta y así va yendo, va yendo, hasta que decide poner un matadero y bueno, ya la historia sigue creciendo. ¿Cuántos mataderos tienen ahorita ustedes? Tenemos dos mataderos, uno que está funcionando, que es el matadero que le decimos a nosotros, FAE, que cae en la enconada pasando Cotoca, el del parque industrial está cerrado, lo utilizamos solamente para faena de pavos y algunas veces gallinas, para las mortadelas de gallinas, ¿no? En el matadero principal, digamos, que es el que funciona todos los días, es un matadero que está abierto hace unos cinco años más o menos, es de tecnología de punta, lo último que hay en el mundo está ahí, prácticamente muy poco hay intervención de la mano del hombre, digamos, la mano del hombre. Solo por una curiosidad, día, cada día, ¿cuántos faenían ahí? Después, mes, reazo a darme cifras, ya, le quise, ese día le quise sacar el martes cuál había sido la inversión en el nuevo edificio, vivísimo, me salió por la tangente. Es importante el número, ¿no? A los periodistas nos encantan las cifras, recuerden. Y a nosotros no nos gusta mucho. No, hay algo que es, lo voy a decir de paso, la familia en sí, es una familia de bajo perfil, no es una familia que ostenta, lo digo además porque conozco un sobrino de usted, que quien lo conoce, dice, es como cualquiera, ¿no? no son familias de ostentación ni de estar exhibiéndose yo, eso lo tengo clarísimo, son de bajo perfil. Así es, así es, siempre hemos buscado nosotros, no tenemos por qué además, digamos, ostentar algo, digamos, ¿no? Ya, pero díganos cuánto en promedio, díganos. No, este, es bastante, ¿no? No nos quiere decir, che, ¿cuánto del mercado cubren ustedes con lo que faenean? Estamos hablando sobre esto. No, yo diría que cerca de un 18% del mercado nacional, ¿no? ¿Y el Santurú? Lo que pasa es que Sofía tiene marca, ¿no? Entonces, por eso es que es visible, uno encuentra dos, tres marcas en el mercado, Oye, yo veo a Sofía por todas partes. Pero en pollo, seremos cerca de un 18%, lo que pasa es que uno, por ejemplo, uno va a un mercado popular, que es donde de verdad se vende, porque el supermercado no llega ni al 5% de las ventas de pollo, ¿no? Este, entonces, este, uno mira en el supermercado y sí, Sofía, digamos, ¿no? Ahí debemos tener en el supermercado de repente un 80% o 70, ¿no? Porque somos dos marcas, nada más en el supermercado. Pero uno va al mercado popular, y no Sofía, de cada pollo industrial que uno encuentra, sea Sofía o otra marca, encuentra 10 pelabamanos, ¿no? Entonces la avicultura, la avicultura en Bolivia está bien atomizada, en cientos o miles de productores pequeños que producen su pollo, ellos le venden el pollo vivo a... A un intermediario. A un intermediario que son los que lo pela a mano, ¿no es cierto? El pollo lo queremos, igual digamos todos, ¿no? Este, lo pela a mano, que es informal, no tiene cero mano de obra, cero sanidad, cero controles de ningún tipo, cero impuestos, cero todo, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista de sanidad, ¿no? Y cero frío, ¿no? Yo una vez me recuerdo que he visto una, un reportaje de tele, un canal de televisión hace varios años, donde lograron filmar y el pollo lo faena en un medio turril de agua, calientan ahí los pollos, 500 mil pollos sin cambiar de agua, este, y los pelan a mano, les pagan por pollo pelado a una señora y los tiran al suelo, al piso de ladrillo y entre medio los ratones, así es como funciona el negocio del pelado a mano, y tienen que salir a venderlo de madrugada y hasta las 10 de la mañana tiene que acabarse el pollo porque si no se daña, pues no, pero eso es, en el mercado se ve 10 pollos de esos pollos por cada pollo industrial, digamos, por uno que es industrial. Seguramente eso tiene que irse cambiando, la sanidad tiene que ir presionando para que se vayan industrializando de a poco, pues no. Y yo pues digo, ¿no? Algo que cuesta, me acuerdo que, por ejemplo, a mi madre le costaba mucho entender por qué nosotros preferíamos ir al supermercado a comprar carnes, por decir. En realidad, a veces la gente cree que más barato es en el mercado, ¿no? Algunas cosas son más baratas en el mercado, pero yo le decía, no, resulta más barato al final cuando uno compra en el supermercado, no solamente por las condiciones en las que están los productos, uno sabe si está bien, el supermercado está obligado a sacar cuando un producto está vencido, pero además porque le dan pues factura, ¿no? En el mercado no nos dan factura de nada, o sea, no hay ningún tipo de control. Ahora, Mario, ¿cuál es el principal rubro para Sofía, el producto estrella de Sofía, donde ustedes están mejor pensando en el mercado? A ver, el pollo sigue siendo nuestro principal negocio, pero es un commodity, ¿no? El pollo ahora en todo el mundo ya es un commodity, ¿no? Para empezar es muy difícil ponerle marca, no tiene un diferenciador en el supermercado, sí tiene una bolsa que dice mi marca, pero el mercado no tiene, ¿no? Entonces, el pollo mío muchas veces yo a alguien le vendo 100 pollos y compra 50 pollos de otra marca y todos dicen que son Sofía, digamos, ¿no? Estamos buscando la manera de cómo diferenciarnos, pero es complicado el mercado porque los mercados no tienen espacio para enfriamiento, para todo lo demás, porque el pollo embolsado tiene que estar enfriado, ¿no? Necesariamente, quería decir, no, si está embolsado tiene que estar enfriado. O sea, tiene que mantenerse, ¿no? En fría, en una heladera, digamos, ¿no? Este, entonces estamos trabajando ahí algunas alternativas para podernos diferenciar. En otros países, pues, no se puede vender un pollo que no tenga una marca, porque si no, tiene que tener una rastreabilidad, cualquier problema, hasta dónde, no tiene que saber en qué granja se produce, No sé qué alimento, qué alimento comido, digamos, ¿no? Cuyo hijo es más o menos, ¿no? Nosotros tenemos toda la rastreabilidad. Cuyo hijo es. Tenemos la rastreabilidad de todos los pollos que producimos, ¿no? De todos los productos, en realidad, ¿no? Dentro de nuestro sistema de gestión de calidad, eso está marcado. Pero se quiere, los embutidos son donde más, este, nosotros hemos apostado a crecimiento durante los últimos años, y le hemos metido, en realidad fue donde nacimos después del pollo, y es ahí donde nos vimos obligados a mostrarnos, digamos, ¿no? O sea, ponernos la marca, ¿por qué? Porque el embutido tiene que tener marca, y es donde dice la gente, Sofía creció harto ahora, dicen, ¿no? Exacto. Sofía no es que creció harto ahora, sino que ahora decidió, digamos, mostrar una marca de repente, ¿no? Sí, porque yo, por ejemplo, ahí en la casa, lo que es pasta de hígado, la salchicha, ¿eh? Sofía, Muchas gracias. Las pechuguitas esas que uno compra en el suelo. Tenemos, tenemos ahora como doce líneas, ahorita no me vienen todas las líneas a la cabeza en este momento, pero doce. Tenemos, tenemos los pollos, tenemos carne de pavo, tenemos carne de res, tenemos hamburguesa, carne de cerdo, tenemos milanesa, las bandejas de pollo, de cerdo, bandejas de pavo, tenemos embutidos, tenemos secos, tenemos marinados, atún, ¿no es cierto? Tenemos varias, o sea, algunas otras líneas más, digamos, ahora no me viene a la mente, de repente son más chicas, pero todas requieren nuggets, ¿no es cierto? Nuggets, tenders, y de cada una hay variedades, pues, ¿no? O sea, por ejemplo, en chorizo tenemos como seis tipos de chorizo, tenemos la marca Coslish ahora, la última marca que tenemos, que hemos desarrollado, este, tenemos una marca, para competirle a las, a las brasileras que hay en los mercados de bajo precio, que es buenísima, que sacamos hace varios años, esa línea tiene salchicha, tiene salchicha y mortadela, nada más si no me equivoco. Entonces, es una, es bastante grande nuestra línea, tenemos todo un equipo que se dedica a pensar en, en desarrollo de productos, a ver qué sacamos, qué, qué, qué está buscando la gente, estamos investigando qué está buscando la gente, qué quiere de nuevo, este, y es la manera de poder, este, mantenernos vigentes, porque tener un solo producto, la gente se cansa, entonces tenemos que ir buscando qué no, qué novedades hay en el mercado afuera, acá, por ejemplo, hace un año, si no me equivoco, dos años, sacamos los chicharrones, no sé si has visto el chicharrón de, de pollo, chicharrón de cerdo, ha sido un boom, digamos, ya compré una vez el de cerdo, en, ahí, y depende de ciudades, hay ciudades donde más les gusta el de cerdo, ciudades donde más les gusta el de pollo, digamos, este, y uno se pregunta por qué, son gustos, digamos, no, porque Sofía llega ahorita a todo el país, o hay algún lugar del país, casi a todo el país, por ejemplo, no llegamos a, o sea, no llegamos continuamente, por ejemplo, a Pando, ¿no? Hemos llegado algunas veces, este, pero ahorita con la evaluación del real, y la informalidad que este país entra, lo que quiere, mucho producto de Brasil, entonces es muy difícil llegar a ellos, digamos, ¿no? Entonces no hay como, no hay como llegar a pérdida, digamos, ¿no? Puerto Suárez, teníamos una agencia, la cerramos también. Pero eso, disculpe Mario, eso es porque el producto que ingresa es de contrabando. Sí, entra, entra, entra la mayor parte, lo que ingresa. No es como competir. Si uno, si uno, digamos, ve, es contrabando. Si uno usa la palabra técnica, como dijo la señora de la aduana, no es contrabando, es el mínima cuantía que le dice, ¿no? Pero es contrabando, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la mínima cuantía que yo puedo meter un día, no sé cuánto, ¿no es cierto? Pero ese, pero ahorita, es el contrabando hormiga, en realidad, la mínima cuantía. Alfonso Cortés debe estar escuchando, y le va a llamar la atención. Ellas le dicen eso para quedar bien, pero eso es contrabando hormiga. Claro. Claro, van y, la misma persona van y vienen. O cinco miembros de la familia, cada uno. No, pero aparte, van y vienen 20 veces en el día. O sea, se dedican a eso, de eso viven, es un medio de vida, ¿no? Entonces, inclusive, este. Mínima cuantía con máximo movimiento, más o menos algo así. Claro, entonces, eso perjudica mucho a la formalidad en el país, digamos, ¿no? Yo después le iba a comentar, a raíz del artículo este que hemos compartido, ¿no ves? De Erika Godbley, no sé cómo se pronunciará, que es cuánto cuesta hacer empresa en Bolivia. Y después de leer eso, me tuvo más significado todavía lo que yo había escuchado en Sofía el día anterior, porque digo, no sé cómo puede una empresa lograr sostenerse en el mercado, pasar un montón de obstáculos. Don Mario, su papá hablaba del tema de los bloqueos, que es terrible, ¿no? Y además, todas estas dificultades, las trabas burocráticas, la cantidad de trámites que hay que hacer para ser una empresa, la cantidad de pagos en impuestos que en promedio hace cada empresa. Esta muchacha es una economista, vive en Cochabamba, dice que las empresas en Bolivia gastan alrededor del cuarenta y tanto, más del cuarenta y seis por ciento de sus horas laborales, llenando formularios y haciendo trámites para pagar impuestos, ¿no? Ese es el dato que está. Y no solamente impuestos, se han creado una serie de instituciones que exigen muchas cosas, que es de la AJ, por ejemplo, que es para la autoridad del juego, que se llama, cualquier publicidad uno tiene que mandar un memorial de abogados solicitando autorización, cómo va a ser la gemenéutica de la promoción de la campaña. Tengo que pagar un porcentaje de los regalos que voy a dar en la campaña, ¿no es cierto? Después, hacer todo el seguimiento, tenerlo todo documentado, cuando entrego los regalos, tengo que tener en presencia un notario, llevárselos a ellos, si alguien no recogió el premio, tengo que entregárselos el premio a ellos. O sea, es todo una... ¿A la autoridad? A la autoridad. Premios que no se entregan, se tienen que entregar a ellos. Ah, no, Mateo. No. Después lo... No, no se quedaran, digamos. Lo hacen como una... Como que los subastan. Sí, ya me imagino más o menos, el caso Zapata tiene una historia por ahí con la subasta de las incautaciones de la aduana, ¿no? Entonces, así como, digamos, es algo que ellos tienen, digamos, que han hecho, digamos, ¿no es cierto? Con la idea seguramente de que no... Las empresas no engañen y digan, voy a regalarte una taza porque me compraste, esto... Para evadir impuestos. Pero, pero al final de cuentas, no, no, para evadir impuestos, de repente digo, voy a regalar una taza que me compre un pollo, pero, pero digamos, después no la regalo, digamos, ¿no? Entonces, para controlar eso, pero se ha vuelto demasiado, demasiado burocrático y termina siendo la empresa como si fuera, digamos, delincuente, más o menos así, primero, antes, ¿no? O sea, y así como es, hay otro montón de instituciones donde tenemos las empresas, todas las empresas, tenemos que tener tres, cuatro abogados de planta, equipos de contabilidad, o sea, todos los días tiene que estar uno llenando, llenando papeles, formularios, firmas, de todo, Además de preocuparse de la producción, de ver el mercado, tienen que tener una preocupación especial para todo lo que tiene que ver con trámites burocráticos. Sí, yo creo, a ver, si uno mira, digamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Estados Unidos usted emite su factura en su computadora y se le entrega a su cliente sin necesidad de dosificación, sin necesidad de nada, usted tiene una factura fiscal y listo, y usted tiene que ir a entregarla, por supuesto, declarar en su pago de impuestos, si no la declara, ahí está listo, digamos, ¿no? O sea, hay la confianza, pero también están los controles, digamos, ¿cierto? Acá, será que creerán que somos pícaros, no sé, los bolivianos, porque tiene que haber controles de los controles de los controles, y para todo, digamos, ¿no? que hace que todo se vuelva demasiado pesado, ¿no? Oiga, si ahí en este mismo artículo, que se lo voy a compartir Mario por correo, ella dice, por ejemplo, en promedio, en Bolivia uno gasta 55 días hábiles, ¿no? Para abrir una empresa, contra medio día en Nueva Zelanda, Así es, y si uno va a Chile o Perú son seis y siete días. ¿Y si quiere cerrarla? Ahí peor, aquí no se puede cerrar más o menos, es un misterio eso de cerrar, pero aparte, hablan en el artículo ese que menciona May, que se necesitan en el país más de 265% más de las empresas que actualmente hay para poder generar fuentes laborales, y veíamos el artículo de Fundo Empresa, que desde las 270 y algo mil de empresas que hay en Bolivia, casi la mitad, más de la mitad son de representaciones de comercio, de compra y venta. No son productivas. No son productivas, entonces esas empresas no generan fuentes de empleo. Fuentes de manera intensiva. ¿Cuántos empleados tiene Sofía, Mario? Sofía tiene alrededor de 2.300 empleados más o menos. Es una cantidad grandísima. Sí, así es, es grande, es grande. Y la mayor parte de estos empleados tienen una estabilidad laboral, porque yo vi algo que decía también don Mario en su discurso, que me llamó la atención. Uno, fue cómo en este, no me cabe la menor duda, que su trabajo en el banco lo ha ayudado para que su empresa sea sostenible y exitosa. Y nos faltan los periodistas eso, no debíamos de hacer obligadamente dos años de trabajo en banco. ¿Verdad? Porque, mía chica, que somos malos los periodistas para sostener un medio increíble. Fue también la curiosidad que siempre tuvo y la determinación de estar yendo a congresos, a un lugar o a otro, aprendiendo cosas nuevas. Eso que ha tenido él como un sello personal, la empresa lo ha trasladado a los trabajadores, digo, capacitación, actualización de su personal. Sí, nosotros, una de las políticas que tenemos es la capacitación de nuestro personal. Invertimos muchísimo, muchísimo en capacitación, dinero y tiempo, ¿no? Tenemos, no me recuerdo ahorita el dato, pero son, 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 más de 20.000 horas de capacitación por año, algo así, digamos, o sea, prácticamente todos los empleados somos capacitados todos los años, digamos, ¿no? En granjas hacemos capacitaciones mensuales, en las plantas, en todos lados, en todos lados tenemos diferentes tipos de capacitación, Capacitaciones, este, desde, de repente, desde lo familiar, si se quiere, temas de salud, hasta temas de trabajo, digamos, ¿no? Así que, en seguridad, en, en cómo hacer su trabajo, en, en diferentes formas, digamos, aparte, tenemos alguna gente que les pagamos, los ayudamos con maestría, los ayudamos con diplomado, este, bastante personas salen al extranjero a hacer cursos también, cursos cortos, por supuesto, ¿no? este, pero es parte, parte de la, de la política, parte de la empresa, yo creo que es nuestro secreto del éxito, es que la gente esté capacitada, ¿no? Y hace poco, hace poco leía como, como un, a modo de chiste, digamos, alguien que decía, este, un dueño de empresa decía, tenemos que capacitar al personal, digamos, y el gerente decía, ¿y si se va? Y el dueño le decía, ¿y si se queda? Claro. Entonces, este, es preferible capacitarlo y que se vaya, a no capacitarlo y que se quede, Que se quede y esté mal, digamos, y atrasado. Ahora, es claro, es que al capacitarlo, ese profesional también va valiendo más en el mercado, ¿no? Sin duda alguna. Así es. Solo que cuando se crea una fidelidad con, con la empresa, es muy difícil que un profesional o un trabajador se vaya a otro. Yo siempre digo que un trabajador solamente sale de una empresa, cuando no está totalmente a gusto en su fuente de trabajo, sino uno se queda nomás. A veces hasta ganando menos, ¿no? Se queda porque es bien tratado. Las cosas, las cosas van, los tiempos van cambiando, digamos, y las generaciones también, digamos, ¿no? La rotación en Sofía es extremadamente baja, ¿no? Estamos alrededor de un 3,5% por año. Si miramos con los obreros, digamos, que son los que más, con todos esos llegamos casi a un 6, menos de un 6, que es bajísimo para la industria, digamos, ¿no? Es porque no solamente el trabajador en Sofía recibe un sueldo, recibe una serie de beneficios, este, como, digamos, como ser una de ellas capacitación, digamos, ¿no? Ovales de consumo, cosas, este, que, 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 que lo incentivan a quedarse. Porque es muy caro perder un trabajador. Para empezar, buscarlo, contratarlo, ya es caro, tener equipos de gente, que contraten gente porque, con 2,300 trabajadores, este, si tiene una rotación muy alta, hay que tener ejército de gente buscando, ¿no? Y además luego, cuando llega, necesita uno un mes, capacitarlo para que hagan un trabajo, muchas veces, digamos, ¿no? Dependiendo del trabajo que vayan a hacer. Claro, es un tiempo aparte. Ahora, otra cosa que se destacó, eh, en, en las palabras de, de don Mario, la inauguración del edificio, que está en el cuarto anillo, casi lo que coronado, yo saliendo de mi casa, lo veo así, el edificiando ahí, Sofía, eso, hecho, el proyecto de, eh, el arquitecto Fiaschetti, ¿no? Lo entrevisté, tengo una notita. Sí, después, fueron tres arquitectos los que trabajaron juntos, Fiaschetti, Fiaschetti, no, Gustavo Pereira y Fernando, y Fernando Suárez, ¿no? Fueron los tres, este, de avanza eran Gustavo Pereira y Fernando Suárez, y Negro solo, digamos, ellos, ellos hicieron el, el proyecto, este, y Negro hizo toda la, toda la fiscalización, digamos, arquitectónica, él se atudicó, entonces, este, todos los, los años. Ya me lo tienen que presentar, ese edificio por dentro. Ahora, algo que se destacó ahí, además de lo que hemos hablado, fue la política de responsabilidad social empresarial que tiene Sofía, y eso me gustaría que nos comente, ¿cuál es esa política? ¿Qué es lo que entiende Sofía por RCE? Y digo porque, Ana y yo, somos parte de una fundación que se llama Amigarse, Amigos de la Responsabilidad Social Empresarial, y siempre una preocupación ha sido esa, ¿no? Más bien ahora cada vez más empresas están haciendo prácticas, prácticas reales, digamos, de RCE, y no solamente un maquillaje para el marketing, ¿no? Para vender. Nosotros tenemos un plan de responsabilidad social, yo digo siempre, a mi gusto todavía le falta mucho, ¿no? Le falta mucho trabajo, le falta mucho, mucho dedicarle más cosas, ¿no? Tenemos diferentes pilares, si quieres, responsabilidad social con el medio ambiente, responsabilidad social con la, con los, con los trabajadores, y también tenemos lo que es la, la parte de, de apoyo a, a otros tipos de instituciones y personas que necesitan, digamos, Ahí es donde, donde hay mucho, mucho que mis padres dan, y ellos han determinado que un porcentaje de lo que, de lo que, de lo que ganan cada año lo, lo donan, digamos, ¿no? A diferentes instituciones, y lo, lo hace mi padre mediante la, la fundación Sofía que tiene, ¿no? Este, entonces, este, y, y es algo que me dicen a mí, ¿por qué no lo publicitas? ¿Por qué no salís en prensa mostrando todo lo que haces? Porque, si yo me pongo a hacerlo, a mostrar todo lo que hago, voy a gastar más en, más en, en mostrar de lo que hago, o sea, de repente, digamos, ¿no? O sea, por ahí vi, vi un caso, no, no me recuerdo el nombre, ni nada de la pena nombrarlo, que alguien que gastó, no sé, cien mil en mostrar lo que hacía, y solamente había, creo que donado mil, digamos, ¿no? Claro. Entonces, no es el, no es el caso. Es el marketing, no es la responsabilidad. En realidad, la responsabilidad social debería ser una política que si alguien lo quiere destacar, que sean los de afuera, pero no debería ser la preocupación del empleo. Pero tienen la fundación Sofía. Querida, micrófono. Tienen la fundación Sofía. Sí, sí. ¿Cuántos años tiene la fundación? Tendrá unos cinco años, no, 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 no tengo mucho de esto. Eso lo maneja directamente mi papi, ¿no? Además, nos hemos olvidado de decir que, Sofía es Sofía porque la mamá de don Mario se había llamado Sofía, ¿no? Así es, abuelita Sofía. ¿Qué tal esa? Sofía. Para ir cerrando, Mario, ya están llegando mis entrevistados, los próximos. Ojalá que usted a partir de ahora sea un aseduo oyente de Semanario 1 Radio. Lo vamos a enamorar a Mario Angleril con este programa. Para terminar, para terminar, quiero destacar algo porque ese también es un tema de debate. Los periodistas hemos hecho más de un reportaje sobre eso. A nivel mundial, además, es tema que es la sostenibilidad de las empresas familiares, ¿no? Hay estudios que dicen que las empresas familiares terminan en la tercera generación. Que llega la tercera generación y comienzan los conflictos. Me llama muchísimo la atención que en Sofía veo una situación diferente a lo que hemos visto como un parámetro. Primero porque yo le decía a don Mario y a la señora May de esa noche que además del éxito de haber realizado su sueño 40 años, los dos súper saludables. Oye, Chalinga, mejor que nosotros está ese parámetro. O no. Así es. Miércoles impresionante. Gracias a Dios. Están muy bienes. Sí. Físicamente, mentalmente, todo. Le decía que otro gran logro de ellos había sido, su éxito familiar como pareja, ¿no? 50 años van a cumplir de matrimonio, es lo que me han dicho. Tienen cinco hijos. Usted los va a nombrar, por favor, a sus hermanos. Yo me acuerdo solamente de Enrique. Enrique, Juan Carlos, Ricardo y Oscar. Me acuerdo de Enrique porque es papá de Dieguito. Dieguito le digo más grande que Enrique, creo que está Dieguito. Es Enrique. Juan Carlos. Juan Carlos. Ricardo y Oscar. Ricardo, Oscar y Mario. Los cinco trabajan en Sofía. Los cinco trabajamos. Haberlos enamorado a los cinco y que ninguno de los cinco hubiera dicho, como dijo él en su momento, no quiero trabajar con mi padre, digamos, ¿no? Los cinco están en la empresa, pero además trabajando. No es que le ha regalado un cargo porque me ha dicho que es súper exigente. Así es. Desde que llegué de la universidad, en mi caso, y todos igual empezamos a trabajar en la empresa, yo en mi caso empecé, me recuerdo de asistente, del que era gerente técnico. No sé, yo paraba en las granjas, seis de la mañana, bien estar en la granja, de lunes a viernes y sábado. Va a sudar. Y sábado, y sábado por lo menos hasta el mediodía, digamos, si no era todo el día. Y así todos mis hermanos hemos tenido que empezar desde abajo en la empresa. Nosotros tenemos una, como dice usted, las empresas familiares, si no tienen una planificación, una visión o una visión, tienden a desaparecer. Pero también tenemos en el mundo, como decía el señor Cerebriniti, el otro día que nos visitó, un especialista en empresas familiares, que hay empresas de más de mil años, en Japón, por ejemplo. No hay muchas, por supuesto, de esa edad, pero hay, y hay empresas de 300 años, de 200 años, de 500 años, en todo el mundo. Pero eso es con una visión que nace de repente desde el líder y que se va transfiriendo de generación en generación. Nosotros hicimos primero hace muchos años atrás un, se quiere un curso familiar con un señor de Argentina, Santiago Dodero. Y después con Javier Urella acá logramos plasmar un protocolo familiar donde decimos qué es lo que... Está clarengo. Que nosotros mismos lo escribimos, digamos, entonces sabemos qué es lo que queremos de la empresa. Seguramente los nietos ya lo cambiarán un poco, digamos, o lo iremos mejorando. Donde diferenciamos bien qué es la empresa, qué es la familia. Hay un consejo familiar, y siempre la familia ante todo, digamos, cosa que es muy difícil, digamos, mi madre siempre está en la mesa, no charla de negocio, digamos, los domingos, nos juntamos a vernos, por favor, no hable. Una fortaleza. Voy a hacer un parangón, ¿no? Son dos rubros completamente diferentes, pero la historia del diario El Deber es muy parecida a la de Sofía, más allá de que son rubros completamente diferentes, porque fue la conjunción de dos, de una pareja, que es don Pedro Rivero, la señora Rosita Jordán, la que permitió formar eso, ¿no? Cada uno con sus propias habilidades, y digo, claro, el que más ha aparecido siempre ha sido el doctor Pedro, porque él era el periodista, pero la que fue el sostén, el punto además de unión, fortaleza desde adentro de la familia, ha sido la señora Rosy, y me parece que la señora Maida es así también. Así es. Ella es pilar fundamental, ¿no? En la familia y en el negocio. A veces, ¿para dónde van ustedes? ¿Por qué quieren meterse ese rubro? No se metan, digamos, nos va guiando también ella un poco. Además está encima de todo, ¿no? Ese día de la inauguración me sorprendió, conversando con Katia Fuerte, fue Lola, la empresa de Katia Fuerte, la que organizó. Además, vale la pena, ojalá que Katia escuche, excelente la organización, la decoración de Quito Velasco, también extraordinaria. Sí, la verdad es que se lució Katia, se lució Quito. Sí, sí, Añez fue la maestra de ceremonia, fue un acto de primera, Estaba el gobernador, y la gobernadora iba a decir, no, la presidenta del consejo, la arquitecta Angélica Sosa, ella decía, ahí estaba la señora Mayra, que estuvo presente y encima de todo para que salga perfecto, hasta de las ropas que iban a vestir, las azafatas, todo, absolutamente todo. Así es, ella se mete en muchas cosas, digamos, ¿no es cierto? como en este acto, digamos, que quería que salga todo perfecto, y la verdad es que, gracias a Dios, y al esfuerzo de los que lo organizaron, digamos, ¿no? este, Quito, Katia, este, salió todo, todo perfecto. Mario, no quiero despedirme sin decirle algo, porque ya me están poniendo aquí, la gente a veces cree que uno ha pactado la entrevista, que hay preguntas por no hacer, ya he visto que le he hecho preguntas, y si él quiere responde, y si no, se ríe nomás, y ya pasamos a otra. Pero en este caso no es un tema delicado, pasó hace una semana, es una empresa que ustedes han contratado para controlar las máquinas, no sé, y hubo un accidente terrible, ¿no? En la planta de la carretera Cotoca. Yo quería preguntarle, ustedes también tienen una, un seguimiento, tienen un parámetro, donde muestran cómo es la seguridad, qué porcentaje de accidentes laborales tienen, o ese también es un índice bajo, como usted lo estaba manifestando en otros rubros. Bueno, lamentamos mucho el accidente que sucedió con la ingeniera, Fabiola Cepita, hace varios días, el día 26, si no me equivoco, el 26 de septiembre, tenía todos los instrumentos de seguridad que se tienen que usar, desde botas, arneses, todo, todo, la persona, la empresa que contratamos, nos confirmó que, que su personal era capacitado, para realizar el trabajo, y bueno, fue un accidente de esos que uno dice, no debió haber pasado, no hay cómo, digamos, tenés todos los instrumentos de seguridad, y pasó, digamos, ¿no? Ellos se encuentran en investigación ahora, en la policía, hay que dejarlo que, que concluya, digamos, ¿no? La fiscalía y la, la... Pero ustedes pueden decir que la empresa, tiene un bajo, porcentaje, un bajo nivel de accidentes laborales. Tenemos bajo porcentaje de accidentes laborales, siempre pueden haber algunas cosas menores, digamos, ¿no? O sea, no se olvide que son 2.300 obreros, este, y hay algunos accidentes, pero que son, digamos, incidentes, se puede decir, digamos, ¿no? Que es lo que, lo que más ocurre, se quiere, alguna vez al mes, digamos, pero son pequeños golpes, digamos, que se golpean con una caja, una mano, este, o que algún, un obrero no quiso usar su guante, a pesar que tenemos monitores en todas las plantas, gente que está todo el tiempo mirando, digamos, de que lo tienen que usar, entonces, este, por eso tenemos bajo índice de accidentes, digamos, ¿no? Si sacamos los accidentes por el número personal, es bajísimo, digamos, ¿no? Y así accidentes de esta naturaleza, pues, es bajísimo, es peor, digamos, ¿no? Y la verdad es que es un hecho muy, muy lamentable, ¿no? Yo me sorprendí porque vi en internet, estaba buscando sobre Sofía, cifras, 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 quería yo de Sofía, y vi, ustedes cotizan en la bolsa de valores, Así es, así es. Y vi, hay un informe larguísimo, porque ustedes están haciendo ya una proyección, no sé cómo se llama, pero no le entiendo mucho al lenguaje, pero que tiene que ver ya para después de 2020, vendiendo, no sé si es que están vendiendo bonos, están pidiendo capital, no sé cómo funciona eso. Pero lo que me llamó la atención al leer fue todo el informe que hay detallado sobre la calificación de Sofía, y es todo a favor de ustedes. Sí, inclusive, nosotros tenemos, por ejemplo, toda una serie de pasos, por ejemplo, en el caso de seguridad, cuando estamos hace unos años, una empresa internacional que vino, nos hizo un, todo un, rastrillaje, rastrillaje donde viva en riesgo. Inclusive ahora estamos por contratar desde antes del accidente, una segunda empresa que venga a volver a dar otra, otra rastrillaje, digamos, porque siempre hay que estar buscando mejorar, digamos, ¿no? Este, y bueno, pasa las cosas así. Y lo, para el tema, respecto al tema de la emisión de bonos, pues, para uno poder tener, este, calificación, le miran a uno, hasta los calzoncillos, digamos, ¿no? O sea, todo, 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 todo nos tienen que mirar, digamos, y nos emiten una calificación, calificación de riesgo, se llama, ¿no es cierto?, del nivel de riesgo que uno puede tener. Este, y hemos sido muy bien calificados, y prueba de ello es que, que estamos, hemos vendido bonos, dos emisiones ya hemos hecho, y estamos planificando una tercera emisión, no sé, para qué año irá a salir, porque es un proceso largo, digamos, ¿no? Este, y cada cierto tiempo, o sea, no es que uno, uno se hace calificar, digamos, y le emite los bonos, tiene que mantener, y tiene que volver a uno, a estar calificado todo el tiempo, digamos, ¿no? Claro, yo he visto ese documento, es larguísimo. Mario Anglaril, Cerrata, le agradezco muchísimo, haber estado aquí, compartir con nosotros, una partecita de la historia exitosa de Sofía. Muchas gracias, Magui, el placer ha sido mío, venir a charlar con ustedes acá. Un saludo cariñoso sobre todo a la señora Maida, y además, dígale que sé guardar el secreto, tengo un secreto compartido que de repente a fin de año se sabe, voy a poder decir cuál es, es bonito, no tiene que ver directamente con la producción de Sofía, tiene que ver con una historia. Bien, gracias. Ya saben, Mario. Muchísimas gracias, nos vamos a un corte, escuchando, ¿saben a quién? Gladys Moreno, una de las canciones más hermosas, El Guajojo.